La lección bíblica para el día de hoy lleva por título dos sistemas opuestos. Nuevo Testamento Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 17 dice así. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Veamos la iglesia de Dios y lo que Satanás hace contra esta iglesia. El pueblo de Dios debemos mencionar que se caracteriza según lo que hemos visto y podemos ver solo en Apocalipsis. Por lo menos tres características. Uno, guarda los mandamientos de Dios. Dos, tiene la fe de Jesús. Y tres, dice que también son llamados elegidos y fieles quienes están en el pueblo de Dios. Ahora, el pueblo de Satanás también se caracteriza según Apocalipsis por lo siguiente. Veamos Apocalipsis 14, 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y Apocalipsis 17, 1 y 2 dice, vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Y explica, la que está sentada sobre muchas aguas con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces, el pueblo de Satanás es una gran Babilonia, es una gran confusión. Dos, hace beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, es decir, de sus falsas doctrinas. Tres, se sienta sobre muchas aguas y en profecía muchas aguas son muchos pueblos, muchas personas. Cuatro, fornica con reyes de la tierra y embriaga a los moradores de la tierra. Debemos mencionar que Babilonia literal es considerada un tipo o símbolo de la Babilonia espiritual del tiempo del fin. Babilonia representa un sistema religioso que tenía características similares a las de Babilonia del Antiguo Testamento. Los principios que guiaron a la Antigua Babilonia serán los mismos principios que se verán en la Babilonia moderna y espiritual. En contraste con el pueblo de Dios, como lo vimos anteriormente, el pueblo de Dios está representado por una mujer casta, pura y noble. Dos sistemas totalmente opuestos. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Dos lecciones. La primera, debemos distinguir entre el verdadero pueblo de Dios y el falso pueblo. Una mujer vestida de púrpura y escarlata que cabalga sobre una bestia de color escarlata. La Biblia la llama ramera. La invitación es que salgamos de Babilonia si aún estamos allí, dice Apocalipsis capítulo 18 y el versículo 4. Y lección número 2. Términos como embriagado, tiene una connotación negativa en la Biblia. Fornicado, esto es un símbolo de las falsas enseñanzas, de la falsa doctrina y su práctica. Entonces, ¿cuál es nuestra única protección? Y dice la palabra del Señor en Efesios 6, 10 al 18, que la defensa se llama la armadura de Dios. Que tú y yo tengamos la armadura de Dios. Dios te bendiga. Soy Ebrolero, recuerda, hoy es el día de tu salvación.